Hay indignación en Cali por este video que circula en redes sociales donde se observa a dos mujeres de 13 y 18 años fumando lo que sería al parecer alucinógenos e induciendo a una menor de 4 años a fumar marihuana. Lo que se ha establecido y según las autoridades es que la pequeña será dejada ante el bienestar familiar y que el video se había grabado en el mes de diciembre en el sector de Siloé. De acuerdo a información que nos da la madre de la menor, no, al parecer fue una sola vez pero sin embargo es bastante grave que se presente esta situación, por eso ya la menor se encuentra con toda la ruta de atención, todo el protocolo se le está brindando para evitar que de pronto más adelante pueda tener algún inconveniente de salud o demás. En el interior de un Kia Picanto, que estaba en un parqueadero público localizado en la parte posterior de la Gobernación del Valle, las autoridades localizaron un poderoso arsenal. Técnicos antiexplosivos lograron verificar el vehículo que estaba en un lote de la calle Novena con Carrera Octava, donde además se encontraron fotografías del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y la gobernadora, Dilian Francisca Toro. Y mediante informaciones que fueron allegadas a la Dirección de Investigación Criminal se hizo una verificación de un vehículo Kia Picanto con unidades antiexplosivos. Posteriormente, al revisarlo, se halló en su interior cinco fusiles AK-47, dos lanzagranadas, tres revólveres, tres pistolas, tres granadas de fragmentación IM-26, cuatro uniformes color verde oliva, dos recortes de prensa, en los cuales aparecen las fotografías de la gobernadora del Valle y el exsenador de la República, el doctor Jorge Iván Ospina. Ya se iniciaron las investigaciones a pocas horas del hallazgo. Estamos coordinando con la Fiscalía General de la Nación y le estaremos informando los avances de esta investigación.